Se muerden los ciervos, los burritos y las avispas. ¡Hola, comibrejeros! ¡Bienvenidos un día más a este nuestro canal! ¡Hola! ¿Dónde estamos? Pues estamos en la playa de Odeceise. Esta es la última playa del Algarve antes de entrar a la Costa Vicentina. De hecho, si os fijáis, allí al fondo hay un río, ¿vale? Pues ese río es el que marca la frontera entre Costa Vicentina y Algarve. Es un poco trampa, porque hoy os vamos a enseñar la Costa Vicentina. Y hemos empezado en el Algarve, pero no os lo perdonáis porque es la frontera. Para que os hagáis una idea, a ver, todo el mundo conoce la parte del Algarve. Esta parte no es tan conocida, pero tiene unas playas brutalíticas. Son más o menos unos 100 kilómetros de costa. Nuestra idea es recorrer todo lo que podamos, todo lo que nos dé tiempo. Sí, lo malo es que hoy no hace día de playa. Apetecía un baño con el tiempo que hizo ayer, pero hoy no hace tiempo de playa. Bueno, hoy de momento, dentro de un rato. Ahora mismo la playa está tomada por surferos, porque es verdad que esta zona es muy buena de olas para los que les gusta el sur. Cuando hace buen tiempo tiene pinta de que esta playa es para ahí. Sí, además son playas, la mayoría de arena fina, amplia y con el agüita seguro que bien fresquita. ¿Cuánto daño le hace Instagram al universo? Bueno, Instagram no. En realidad, Instagram está bien. El problema ha sido error nuestro. Resulta que veníamos buscando un pueblo que se llama Aceñado Mar, porque mola un montón. Porque tiene la playa en medio del pueblo y luego desde un mirador que hay uno de los lados, se ve como todo el pueblo encaramado en la montañita. Sí, además tiene una piscina natural muy molón, muy molón. Total, que hemos llegado al pueblo y era como, vamos a ver, le hemos dado toda la vuelta al pueblo y es como, pero ¿y desde dónde? ¿Desde dónde está tomada esa foto? Porque nosotros no encontramos como el punto exacto en el que está esa foto. Era como, no veíamos un sitio donde se viese el pueblo como lo habíamos visto en las fotos. Y claro, el tema es que era otro pueblo. Bueno, resulta que hay un Aceñas Dumar aquí en la Costa Vicentina, en el Alentejo, y hay un Aceñas Dumar en Sintra. El plural es lo que ha fallado. Sí, y entonces pues era el Aceñas Dumar, el que nosotros queríamos visitar, pero que está a tomar por culo aquí de momento. Iremos, pero no hoy. Este pueblo se puede pasar. No era lo que nosotros estábamos buscando. No, no, para nada. Así es. Para nada, para nada. Este ni playita ni nada. Tiene una zona de pescadores muy chula, con piedrecitas, pero ya está. Una cosa mala, entre comillas, de esta ruta, es que no es la típica ruta costera al uso. ¿Por qué? Porque al final toda esta zona está llena de acantilados, entonces no hay ninguna carretera que vaya recto por la costa. Sí, no vas bordeando la costa, sino que te tienes que ir metiendo al interior y saliendo, es un poco más rollo. Eso supone que se pierde mucho más tiempo, lo digo para que lo sepáis. Nosotros hemos planificado el día entero para hacer esto, y no sé si vamos a poder verlo todo, porque al final se pierde mucho tiempo entrando y saliendo a la zona de costa. Pero bueno, os iremos... Sí, y más si hacemos fails como este. Que no ha sido tan fail, que el sitio es bonito. No seas malo. Madre mía, ¿a qué sitios os traemos? Buah, es que esto es muy tonto. La playa, no sé si es de Amalia o de Amelia. Amalia, ¿no? Amalia, puede ser Amalia. Creo que es Amalia. Para llegar aquí hay que andar unos cinco minutos, más o menos. Sí, nosotros cuando hemos visto en Google Maps donde nos dejaba, hemos dicho, no sé yo. Pero sí, aparcáis ahí y hay un caminito, eso, cinco o diez minutos, ¿no? Más o menos, hasta llegar aquí. Un camino bastante fácil, luego en el último tramo son escaleras, y la playa es preciosa. Es una pasada. O sea, nivel Dios. Es una playa de arena finísima. El agua ya veis cómo está. Brutal. Y eso, tiene incluso una cascada ahí que mola un montón. Súper recomendable. No solo para venir con vosotros a verla, sino a pasar el día. Sí, a pasar el día. Está haciendo ya día de playa, así que dan ganas de darse un bañito. Pues nueva parada y nueva playa hiper molona. Esta tiene un acceso muchísimo más fácil. Se aparca junto a la playa. Para los que no queráis daros el caminito y tal, esta está muy guay. Es la playa de Carvallal, ¿no? Carvallal. Acertado. Muy, muy guay. Lo mismo, todas son de arena hiperfina. Rodeadas de rocas, guays. Súper amplias. Súper amplias. Súper importante. No sé esto en agosto cómo estará de gente. No creo que se llenen demasiado, porque no hay mucho alojamiento por esta zona. Y porque además en esta zona hay muchísimas playas. Entonces, al final es mucho más fácil repartir a la gente. No creo, igual me equivoco, pero no creo que esto se llene mucho en verano. Y ahora que estamos ya a finales de septiembre, con días súper buenos ahora. Y es que no hay nadie. La parada. Esta es la playa de Zambujeira do Mar. Y lo mismo, una playa de arena súper fina. Esta lo bueno es que está junto al pueblo. Entonces, si conseguís alojamiento aquí, es bajar unas escaleritas y estáis en la playa. Y lo mismo, una playa mega enorme. No de larga, pero sí de ancha. Con muchísimo hueco. Y ahora hay muy poquita gente. Habrá en la playa como 15 personas. Y es enorme. Esta zona, hiper recomendable si os gustan las playas. Hola, estamos en el Cabo Sardau. Que tiene un farito. Está ahí. Que no se puede visitar, pero bueno. Y esto tiene bastantes caminitos por el borde del acantilado. Que es top. Con súper buenas vistas. En la parte de abajo hay un montón de rocas, con piscinas. Es muy, muy chulo. La verdad, mola muchísimo. Mola un montón este sitio. Uno de los recomendables para visitar y ver un poco el paisaje por esta zona. Sí, sin duda. Mola un montón. Mola un montón. ¿Dónde estamos? Yo estoy saliendo allá Estamos en Milanova de Milfantes Hemos hecho un poco salto Para luego volver Porque era la hora de comer Y no estamos en un sitio No hubiera sitio para comer Así que hemos venido Hoy en Milfantes Estamos en un sitio Que se llama Por todas barcas Y vamos a tomar arroz Pero bueno Hemos pedido un par de entrantes Y hemos pedido Un queso caliente Que es un queso caliente Que tiene muy buena pinta Ese queso caliente Yo necesito probarlo ¿Qué queréis tú? ¿Qué tal está? Super rico ¿Y con mermelada? Con mermelada ya Top Brutalítico ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Me parece que vamos a comer Segundo en otro restaurante Estamos en el mismo sitio Yo no sé por qué Que a mí me odio Las avispas o algo Está todo el mundo a la terraza Y los únicos de los que ven las avispas Son nosotros Así que nos hemos... Te muerden los ciervos Los burritos Y las avispas Bueno, entiendo Así que nos hemos metido dentro Bueno, siguiente plato Ceviche De atún Por lo que veo Era del pescado del día No sabíamos de qué iba a ser Y es de atún Nunca he comido ceviche de atún La verdad ¿Rico? ¿Ya se está pasado lo de las avispas? Está muy bueno Bueno, ¿y cuál es el siguiente plato? ¡Tarán! ¡Tarán! Es narra de marisco Y amejas Y está muy rico No sé qué más os puedo contar Está muy rico Muy bueno Vamos a comérnoslo Estamos en busca y captura De los sitios más bonitos De la Costa Vicentina Ya hemos comido Hemos hecho check-in en un hotel Para poder tomarnos la tarde Como nos dé la gana Y volver cuando nos dé la gana Y ya vamos a seguir recorriendo Nos queda más o menos La mitad de camino Y eso Vamos a seguir recorriendo la costa Que nos está apareciendo brutal Ahora mismo estamos en un puerto de pescadores Que está entre las rocas Rodeado de un paisaje brutal Es que es eso Poco más que decir Más allá de que Es muy guay Sí, el caminito hasta aquí Bueno, hay un caminito bastante grande Que podéis ir parando Hay varios miradores Donde pararse Y hacer fotillos Y eso Y está muy chula Esta parte, la verdad Como siempre Todos los puntos de interés Toda la información importante Sobre Sobre dónde parar Dónde comer Toda la ruta Todo, todo, todo Estará en el enlace De la descripción De ahí abajo Que será un enlace al blog En el que estará todo Con el mapita Con todo Para que podáis tenerlo siempre Bien claro Y me he puesto el bañador Se ha puesto el bañador Me he puesto el bañador Para en cuanto Lleguemos a la próxima playita O lo que sea Darme un bañito ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal tu bañito? Muy bien El agua está súper bien No está muy frío, ¿verdad? ¡No, no! Que va Al contrario A ver No está rollo Mediterráneo Mediterráneo Pero no está para nada frío Pues está súper gusto Está muy bien Va a tirarse toda la tarde O todo el día Ahí La verdad la playa está muy chuli estamos en la playa de las urnas y es que en vilanova mil fontes de mil fontes que es uno de los pueblos más importantes de esta zona del alentejo hay un río que desemboca aquí y aparte de esta playa que sí que es de mar hay una playa fluvial un poco más allá si en realidad la continuación de ésta si sigue la arena para allá y se mete donde está el río y está considerada una de las mejores playas fluviales de portugal a ver es un poco de trampa porque es playa de mar que se mete en el río no es como la que las que hay en mitad del duero no es lo mismo pero bueno la playa es top 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 muy muy guay y ahí hay algo de gente pero pero mira pero nada completamente asumible está perfecta 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 si probablemente en toda la playa habrá 50 personas está para quedarse aquí toda la tarde la verdad sí pero la pena que tengamos que seguir con el road trip pero pero se está súper a gusto ya sabéis que yo no soy de playa y me quedaría aquí toda la tarde pero vamos de cabeza y es eso es playa arena finísima finísima y el agua hay olas pero está bastante más tranquila que en otras de portugal hay olas suficientes para jugar para divertirse para entretenerse que no es en plan una piscina pero tampoco son de estas que te tiran y la lías parda son bastante tranquilas así que guay muy muy guay esta zona esta playa súper recomendada y esta de aquí en la parte fluvial de la playa es playa igual de arena súper fina pero esto es el río que va hasta allí y desemboca ahí muy top esta zona muy muy top además eso en el pueblo que está justo enfrente tiene otra playa fluvial igual que ésta pues justo enfrente de la playita donde estábamos antes en el otro lado del río tenemos la playa dos farol en realidad yo pensaba que iba a haber un faro pero no hay uno hay una eso es un faro que da la lucecita al faro nada más en este lado tenemos la parte de la playa fluvial que también lo mismo de arena fina super guay y luego la parte de la playa digamos que da el mar que aquí hay arena y piedras así que más recomendable el otro lado aquí mola porque tiene como una especie de lengua de arena que yo creo que cuando está la marea baja se puede recorrer lo que sé yo creo que las dos partes pueden ser interesantes en determinado momento ya estamos en milanova de mil fontes ya esto es como el pueblo es un típico pueblo playero que tiene un centro histórico chuli y tiene un castillo si queréis pintarlo también o sea que tiene un paseíto se puede pasar aquí un ratito paseando y cenando porque tiene un montón de restaurantes y puede ser buena base de operaciones para explorar la zona porque está más o menos en el centro de todas las playas y todo lo que hay en la costa vicentina que hay que ver así que puede ser muy guay si vais a ver un par de días por ejemplo pues os quedáis aquí y el primer día explorar es la parte sur y el segundo la parte joven y más días y aprovechar y os quedáis en la playa oye qué día más chulo y qué sitios más chulos en la playa do maillau que en realidad son varias porque es como una zona llena de pequeños pequeñas playas mentira de playas y hay alguna pequeñita con la que tenemos atrás que aún así suficientemente grande y una bastante más grande justo enfrente nuestra que es la hostia en serio se lo venía diciendo a frank creo que esta zona me gusta incluso más que la algarve sobre todo porque a ver obviamente es una época rara porque es final de septiembre es un año extraño quiero decir que obviamente aquí habrá más gente en situación normal pero el hecho de encontrarlo tampoco más indicado parece casi hasta un secreto de portugal no sé me está aprendiendo brutal está esta costa la verdad la algarve está mucho más masificado hay ciudades muy grandes muchísimo alojamiento mucho alojamiento muy preparado para el extranjero es otro rollo esto sigue siendo más auténtico esto es más auténtico más más eso más portugal si además playas muy muy grandes con mucha capacidad no sé qué más decir la verdad que sabíamos a lo que veníamos es verdad que sabíamos que esta zona era preciosa pero quizá no pensamos que nos iba a gustar tanto porque pues eso nos imaginábamos la típica zona de playas bonitas y ya está pero es más que eso o sea es una zona de hecho ahora mismo tenemos justo enfrente unas unas súper chulas todo como un entorno muy muy guay de hecho si os gustan los trails y las caminatas y tal hay una se llama ruta vicentina que es un conjunto de trails que se pueden hacer caminando toda la costa que ya os digo si os gusta pues es perfecta toda la idea ya estará en el blog como siempre hemos visto mucho mucho mochileros haciéndola y tiene pinta que muchos mayores además si mucha gente mayor a pies eso es una ruta de varios días ya podéis hacer simplemente un día o dos total pero enteras son cientos son varios como 45 y mientras un graba un timelapse del atardecer el otro hace fotos pues se nos ha hecho de noche esta luz que estáis viendo no es real no es real porque ya se ha puesto el sol es una faena porque en el último momento se ha puesto una nube delante y se nos ha escapado el sol no hemos visto la puesta en sol bien ha faltado un pelín pero bueno pero aún así ha sido muy bonita en este sitio estamos en el forte de pesegueiros que es un fuerte que tenemos aquí delante que está bastante viejete pobre pero las dos playas que hay aquí alrededor son súper 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 bonitas ha sido un día súper intenso súper bonito si nos hubiese gustado poder dedicar más rato a ver porque nos quedan playitas que ver y alguna cosita pero bueno lo más destacable lo hemos estado viendo y las playas más chulas las hemos podido ver así que nosotros nos damos por contentos como siempre todo estará en el blog lo que nosotros no hemos visto pero vamos yo creo que hemos hecho una turné bastante completa además ha sido muy sorprendente y fijaros que pues eso lo que os decíamos antes ya sabíamos a que veníamos pero aún así nos ha sorprendido todavía tenemos capacidad sorpresa y eso me parece maravilloso pues nada como viajeros que ha sido un súper placer pasar este ratito con vosotros porfa comentarnos si conocíais ya esta zona de portugal si habéis oído hablar de ella si la habréis si la habéis visitado si no si os hemos metido el gusanillo porque al final estos viajes que estamos haciendo por portugal tienen como único objetivo meteros el gusanillo de que viajéis a este maravilloso país que ahora es nuestra casa así que comentarnos si habéis estado ya en esta zona o no y si no habéis estado pues si os han molado como para venir y nada muchísimas gracias por vernos y ya sabéis suscribiros darle like y esas cosas y compartir este vídeo con gente que vaya a venir aquí o que tenga intención de viajar a portugal próximamente porque igual pues les es útil y les sirve para algo así que nada pues eso un beso enorme tengo un tipo de la mano perdón un beso enorme y adiós como viajeros